Estábamos haciendo un balance recién con el representante de Poder Ciudadano, con Germán Emanuel, nos parece muy importante el aporte que han hecho ellos a este proceso de transparencia, de apertura de la comunidad, de una audiencia pública de la que ellos participaron, muchos vecinos y vecinas que se acercaron, acercaron sus propuestas, sus ideas, sus inquietudes, tuvo un proceso que hemos tenido con los concejales, hemos mejorado, enriquecido el pliego que mandó el Ejecutivo, producto de la audiencia pública y el aporte de Poder Ciudadano, así que estamos en el proceso solicitatorio y la verdad que el balance que hacíamos de manera conjunta es muy positivo, proceso participativo, transparente, y que va a permitir adjudicar a la empresa que haga la mejor propuesta y oferta para que el vecino y vecina de Morón tenga el mejor servicio de recolección. Desde Poder Ciudadano estamos muy conformes con cómo se llevó todo el proceso adelante, tanto la etapa previa de difusión de los pliegos de bases sin condiciones, para que la ciudadanía pueda aportar distintas observaciones en la audiencia pública, todo el debate, incluso en la audiencia pública y en lo que fue netamente en el Consejo Deliberante, así que en ese sentido, en lo que respecta la publicidad y participación de la ciudadanía, estamos muy conformes con los resultados que se han obtenido, Morón es un ejemplo claro y los pliegos de licitación que tiene Morón es un ejemplo claro con la introducción de cláusulas anticorrupción, pacto de integridad como requisito indispensable para presentar ofertas, las audiencias públicas, creo que eso muestra un camino exitoso en esta materia. Gracias. 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 Gracias.